Y hago lo que me da la gana, hoy te lo han bebicho Uy, brr Yo estaba encerrado en una celda, celda Por eso no espero que el tiempo vuelva Yo suena en todos lados, baby no te muerdas Por eso yo no espero que me entiendan Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo, está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de 100 mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero vivo en mi opinión Y yo mismo hasta me cojo envidia, está cabrón Demuestra más respeto a mi colega Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega Me quieren tumbar y flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble a les llega, uy Yo estaba preso pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Barbonia es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo Está cabrón ser yo, está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé Que tú puedas, mmm, yo no sé, yo no sé A mí fue que Dios me bendijo Que él no mata el melodío Los reyes de la nueva era El Lamborghini en la cochera Yo hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Ey, yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena en son como la H Lebron James, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mis millones Que por qué soy el mejor le doy cinco razones Ey, por qué me sale de los cojones Son andas diferentes, ya dime aquí Tú baby está loca que yo le duña aquí Lo tengo sin anillo como yo en la gancho el Bacli Soldado el Madison, cabrón soldado el Bacli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojos hasta twitteando Se hacen los malotes y después los ve rezando Pero estos P.R. mamabichos desde Bayamón Orlando Y dime que me va a frontear No baste y ya me puedo retirar Alcen sus Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que esta cabrón soy yo ah ah